¿Qué es el PAN? Como partido político porque no tiene militancia? Me parece que para entrar a esta organización delictiva tienes que hacerlo por invitación de alguno de los miembros y entonces no es tan fácil como por ejemplo lo hace el PRI o la secta o cualquiera de los otros cárteles que llegan las personas y se pueden afiliar con requisitos mínimos. Me parece que en el PAN es con invitación, es como que alguien tiene que ser tu aval para que puedas ingresar a esta organización criminal. Entonces cuenta en este momento con 277 mil 799 militantes, 278 mil, perdón, 277 mil 800 para ponerlo en números cerrados. Esto representa el 0.28% del padrón electoral federal. El problema es que para que los partidos mantengan su registro, la ley general de partidos políticos dice que el número de militantes no puede ser menor al 0.26%. O sea que está a dos décimas, dos décimas de perder el registro. Ojalá de verdad se fueran de una vez al carajo, ¿no? Pero bueno, ante esto el delincuente que ahora es jefe del cártel del PAN, el tal Marco Cortés, llamó a los ciudadanos a afiliarse a su organización delictiva y le dijo a los comités directivos estatales y municipales de todo el país que se pongan a impartir cursos de inducción al blanquiazul, al partido, con la finalidad de que los ciudadanos conozcan los principios, principios, valores, dice, principios y valores del partido. Este es un cártel que no tiene ni principios ni valores. Su activo principal es el crimen organizado. Tienen las puertas abiertas, dijo el delincuente Marco Cortés, todos los ciudadanos que deseen participar activamente en la actividad política, inclusive los amlopentidos, o sea, los que se arrepintieron de votar por el merolico de las mañaneras, dice, porque sabemos que México hoy nos necesita a todos para poder salir adelante y tener más opciones de crecimiento y desarrollo para nuestra gente. Eso es lo que publicó el delincuente Marco Cortés, actual jefe del cártel del PAN, es que están a nada, a nada. Repito, la ley dice que deben tener no menos del punto 26% del padrón electoral, tienen el punto 28%, están a nada. Ojalá la gente dejara de afiliarse a esta organización criminal, a esta bola de ladrones y que de una vez desaparezcan, cuando menos que nos hicieran el favorcito.